2018 comenzó con Rajoy en la Moncloa y termina con Pedro Sánchez como presidente del gobierno. 2018 comenzó con un sistema de partidos completamente diferente al bipartidismo, un sistema de cuatro partidos y termina con la irrupción de Vox después de las elecciones andaluzas, con un sistema de cinco partidos estatales. La crisis de régimen que se viene produciendo en nuestro país se ha profundizado en estos años. La crisis territorial, la crisis social, la crisis de la judicatura, también lo que están representando las cloacas, y una situación de inestabilidad política en la que es más necesario que nunca el acuerdo entre diferentes formaciones políticas. Mientras tanto, el pianista José María Aznar, como diría Enrique Juliana, tocando tres pianos. El piano más clásico del Partido Popular, el piano más moderno de Ciudadanos, y ahora un piano, un teclado mucho más siniestro, que es el de Vox. Así llegamos al final de 2018 sin saber si vamos a tener la mayoría suficiente para sacar adelante los presupuestos o si vamos a tener elecciones generales muy pronto. Hoy lo analizamos aquí. Bienvenidas a Fuertapache.